Yo creo que lo que la provincia está pidiendo es que los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires nos manejemos acorde a buenas prácticas de la administración y de la gestión. Y creo que lo mismo pide Nación a las provincias. Creo que se busca un acuerdo de responsabilidad fiscal entre Nación y provincias y después las provincias con los municipios. Esto es muy lógico. De hecho se votó una modificación a la Ley de Responsabilidad Fiscal Municipal en diciembre donde hay unos cuantos artículos que se modifican, pero cuando uno va a la parte técnica y de la buena gestión administrativa no encuentra cosas demasiado raras. ¿Qué sentido común? ¿Qué sentido común de una buena administración? Que vos vayas aumentando el número de empleados municipales de acuerdo a la cantidad de servicio que das o cómo ha ido incrementando la población. Porque es lógico que vas a necesitar mayor recolección si la ciudad se amplía y se extiende. Entonces que vos los déficits los tengas solamente en cosas de capital que estás invirtiendo y no en gastos corrientes. Que tu recaudación sea de acuerdo al IPC, o sea, el índice de precios al consumidor una vez que tengas reguladas bien las tasas que tengan un valor correcto. Que no se atente contra la producción. Que se fijen cosas igualitarias entre dos municipios. Por ahí nosotros no lo notamos tanto en esta zona de provincia, pero en el conurbano un municipio que se diferencia de otro cruzando una calle, por ahí tiene tasas muy diferenciales. Entonces me parece que estas cosas que se han plasmado en una ley, que existe un consejo que además va a tratar su reglamentación, no es pedir algo raro, es quizás empezar a tener nosotros la idea que las gestiones tienen que ser sobre cosas de sentido común, como bien vos decías. Uno piensa también en las diferentes realidades de los municipios de la provincia de Buenos Aires, que las situaciones deben ser absolutamente diferentes. Sí, eso es cierto. Es muy heterogénea la provincia. Encontrar un canal común es muy difícil. En realidad daría para un tema de debate. Yo muchas veces me he preguntado si a la provincia no habría que dividirla. Esta es una provincia que es medio presidente casi, ¿no? Entonces, en el proyecto que Cambiemos llevaba cuando ganó Macri las elecciones, el proyecto que llevaba Lucas Riach como vicepresidente de SAS, decía dividir la provincia en tres. Son temas que no son de hoy, pero que realmente demuestran que es una provincia muy compleja para que todos los municipios sean iguales. Y en algunos años, en la distribución de la coparticipación, algunos municipios van a ganar un poco más y otros van a perder. ¿Tandil? No, Tandil tiene muy buena parte de coparticipación en lo que es referente a salud. Después, poblacionalmente, por ahí estamos más limitados en la parte de superficie y territorio. Quiere decir que el CUR nuestro va a modificarse tal vez por una cifra que es muy difícil explicar que es la inversa proporcional al valor inmobiliario. Como nuestras propiedades valen un poco más que otras zonas de la provincia de Buenos Aires, por ahí perdemos algunos centésimos, pero no vamos a perder tanto. Y creo que una cosa es analizarlo en octubre de este año, lo que teníamos de plata, y otro va a ser a lo largo del 2018 con el acuerdo que hizo Nación con las provincias. Ahí creo que por primera vez la provincia de Buenos Aires va a recibir más plata de la coparticipación nacional, y eso en un 16% se va a volcar a los municipios, lo que nos va a mejorar la situación. Gracias. 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 Gracias.